La Gobernación del Valle capacitó a más de 17.000 vallecaucanos en el uso y apropiación de herramientas digitales durante el primer semestre del año. Esto gracias a la exitosa implementación de la estrategia Ruta por la Transformación Digital, que superó tres veces la meta establecida en el cierre de la brecha digital. Hoy, la Gobernación del Valle del Cauca, la CETIC y la ERTE estamos trabajando mancomunadamente en un proyecto de impacto regional, sensibilizando los vallecaucanos sobre los servicios de la Gobernación del Valle a través de las jornadas de sensibilización. Hemos realizado más de 45 jornadas, impactando más de 17.000 vallecaucanos y cubriendo más del 70% de los municipios del departamento. Hoy los ciudadanos tienen la oportunidad de cerrar su brecha tecnológica, de tener a la mano los servicios de la Gobernación del Valle a través de su celular o a través de sus medios electrónicos. Y me parece una cosa genial porque es muy fácil para uno hacer ese trámite, sin desplazarse uno a tener que ir hasta allá, hacer las filas, entonces es más fácil así por acá.